Soy Lupita Ferrer y voy a estar interpretando un poema del gran poeta español, don Federico García Lorca. De su obra cumbre, Doña Rosita la Soltera, acto primero. Granada. Calle de Elvira donde viven las manolas, las que se van a la Alhambra las tres y las cuatro solas. Una vestida de verde, la otra de malva y la otra un corcelete escocés con cintas hasta la cola. Las que van delante garzas, la que va detrás paloma, abren por las alamidas muselinas misteriosas. ¡Ay, qué oscura está la Alhambra! ¿A dónde irán las manolas mientras sufren en la umbría el surtidor y la rosa? ¿Qué galanes las esperan? ¿Bajo qué mirto reposan? ¿Qué manos roban perfumes a sus dos flores redondas? Nadie va con ellas, nadie. Nadie va con ellas, nadie. Dos garzas y una paloma. Pero en el mundo hay galanes que se tapan con las hojas. La catedral ha dejado bronces que la brisa toma. El genil duerme a sus bueyes y el darro a sus mariposas. La noche viene cargada con sus colinas de sombra. Una enseña los zapatos entre volantes de blonda. La mayor abre sus ojos y la menor los entorna. ¿Quién serán aquellas tres de alto pecho y larga cola? ¿Por qué agitan los pañuelos? ¿A dónde irán a estas horas? Granada, calle de Elvira donde viven las manolas. Las que se van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas. Las que se van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas. Las que se van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas. Las que se van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas. Las que se van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas. Las que se van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas. Las que se van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas. Las que se van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas.